Le damos un fortísimo aplauso, agradecimiento a Nico, la provito, la que lindo tenerte acá Nico, de verdad, un placer enorme, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer para mí también, y bueno, justo hablábamos de la barba, salí con unos bigotes... Sí, parecés otro tipo hermano, pensé que nos quedábamos invitados. 15 años menos, ¿eh? Te rejuvenes y a la cuarentena vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Reacomodando, rearrancando, ya en ritmo competitivo, jugando en uno de los equipos más importantes del básquetbol del mundo, ¿cómo te encuentro en este momento? Bueno, arrancando, ¿no? Arrancando lo que va a ser esta nueva temporada, después de un fin de temporada muy atípico, muy raro, por resultados, por cómo jugamos, cómo terminamos, por la pandemia, ¿no? Sobre todo, no hay mucho más que explicar, ¿no? Y bueno, con muchas expectativas para lo que viene, seguir en el Real Madrid es algo que para mí es muy importante, así que bueno, contento y bueno, un segundo año que espero que sea mucho mejor. Ahora, Nico, ¿cómo fue jugar en situación de pandemia, viviendo en la burbuja durante la fase final de la última Liga Española? ¿Sentís que eso les jugó en contra? Bueno, no fue fácil, ¿no? No fue fácil, también fue una simil burbuja de lo que hoy vemos en NBA, ¿no? Lo que hicimos en Valencia y no fue fácil, ¿eh? Convivir en una burbuja, un poco privado de nuestra libertad, vamos a decirlo decisionalmente, pero bueno, creo que también nosotros no jugamos bien, el equipo pasó por situaciones previas a Valencia, que otros equipos creo que no pasaron, el primer caso de COVID-19 fue nuestro, como más paranoia también, o más intranquilidad. Y bueno, es que en Madrid estaba el foco acá en España, ¿no? Entonces, nos costó también, en el momento de la recuperación, ¿no? De que la curva bajaba, descendía, ¿no? En cuanto a casos, nosotros nos costaba pasar de fase, ¿no? En muchas ciudades ya estaban en fase 3, por ejemplo, y nosotros estábamos en fase 1, donde no podíamos tener contacto con nuestros compañeros, no podíamos compartir la pelota. Bueno, como que no fue del todo normal, ¿no? La situación. Me costó adaptarse. No podían jugar al básquet, digamos, en definitivo, ¿no? No podés compartir la pelota con un compañero, por más que estás entrenando y demás, el espíritu de lo que tienen que ensayar no podían hacerlo, en definitiva. Sí, sí. Imagínate, lavarte las manos cada vez que tocás la pelota, no podés jugar. Te la paso y me tiro. Claro, claro. No podés. Nico, nosotros tenemos en claro, o por lo menos nos imaginamos, lo que es el mundo Real Madrid en el fútbol, uno de los equipos más populares del planeta, que gana o pierde, está en las portadas de todos los diarios permanentemente, con una inversión económica muy fuerte. Ahora, ¿qué nos podés contar del Real Madrid Basket? ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué tanta presión hay? ¿Qué similitudes encontrás con el fútbol? Bueno, primero hay que aclarar, no somos fútbol, no es el fútbol. España es bastante similar a lo que es Argentina en cuanto a la pasión o la presión que hay en el fútbol, a diferencia con el básquet, ¿no? Pero sigue siendo el Real Madrid, sigue siendo un equipo con mucha inversión económica, un equipo muy importante que aspira a ganarlo todo, que aspira a estar siempre levantando los trofeos y cuando no pasa eso, bueno, se sufre, ¿no? O duele. Claro, bueno, entonces creo que para ser mi primer año en el Real Madrid, pasé por varias cosas que creo que para este segundo año me van a hacer más fáciles, ¿no? El hecho de conocer el club, de conocer a la gente que trabaja en el club, qué sé yo, el ambiente o la presión que se maneja y también todos los equipos le quieren ganar al Real Madrid. Es como una oportunidad única a cada partido. Entonces uno tiene que estar preparado siempre para enfrentarse al mejor oponente posible y bueno, eso es algo que también se diferencia de cualquier otro equipo. Nico, estaba pensando en lo bueno y lo malo, si es que lo podemos poner de esta manera, de la inminente partida de Campasso a la NBA. Por un lado, imagino que fue una especie de padrino que te abrazó y te dijo vení, tal como pasó con Manu cuando fuiste a San Antonio, pero también ahora su partida te abre un poco más el espacio para que vos puedas destacarte un poco, más de lo que te destacaste hasta ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás preparándote para esa situación? ¿Y cuáles son las cosas que te pesan en cuanto a lo que te digo antes? El lado bueno y el lado malo de lo que perdés con Campasso yéndose? Bueno, primero para dejar claro, hoy no hay... Claro, el Facu todavía es jugador del Real Madrid, entonces mi decisión de quedarme en el club fue porque ellos me pidieron quedarme, porque además tengo un año más de contrato y lo decidí yo porque es lo que yo pienso que es mejor para mi carrera y porque es lo que quiero. Ahora, Facu es el jugador más importante de este equipo, del Real Madrid y bueno, sin duda que nadie quiere perder un jugador así y todo el mundo lo va a querer tener en su equipo. Puede ser una oportunidad para mí, pues eso ya lo veremos durante la temporada. No es algo que esté pensando mucho ahora, sino que pienso en estar preparado bien físicamente, mentalmente, para rendir mejor que lo que hice el primer año. ¿Y qué tan importante fue Facu en esa adaptación? Perdóname, August, ¿qué tan importante fue? Después vamos a ir a Estados Unidos a repasar un poco, pero... Tanto Facu como Gaby, ¿no? Gaby Deck. Claro. Como que armamos ahí un trío, un poco... De Argentina. Alardeábamos en el vestuario que somos casi la misma cantidad de argentinos que españoles en el equipo. Entonces, nada, un poco canchereábamos con eso, pero ellos ya habían vivido varias cosas en el club, habían salido campeones, sabían lo que era jugar acá y sí, me ayudaron mucho, ¿no? Pero dentro de España soy un jugador bastante valorado y, bueno, mi idea de llegar al Madrid era como subir un escalón más y hacerme el hueco por mi propia, ¿no? Por mi propia voluntad y ganarme el respeto de todos. Todo un proceso de aprendizaje también, es cierto. Y muchas experiencias, vivencias que has tenido, Nico, jugando en la NBA para los San Antonio Spurs contra Charlotte. Tuviste un encuentro muy especial con Jordan. Jordan, contanos cómo fue ese momento y quién te baja a tierra ahí. Bueno, Jordan ni me registró, pero para mí es la historia de mi vida, ¿no? De tu vida. La mejor historia que pasé en la NBA, ¿no? Haber cruzado a Jordan en el medio de un pasillo y quedarme como helado, verlo ahí adelante, decir... Es como Dios y de repente que venga mi Dios, mi amigo, mi compañero Manu y me dé un cachetazo en la cabeza y me voy a dar el boludo, tenemos que ir a jugar. Era como estar viviendo un sueño, verlo a Jordan ahí. Ahora no pudiste cruzar palabra, nada, saludarlo, te quedaste inmóvil. No, 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 él pasaba, no sé a dónde iría, pero justo nos cruzamos y saludó a algunos compañeros de San Antonio en ese momento. Porque lo conocían, porque llevaban su marca en zapatillas y demás, pero bueno, yo después seguí derecho y me fui a jugar el partido. Nico, ¿y qué es Manu en la NBA? Porque nosotros estamos lejos acá, sabemos lo que es para la Argentina, probablemente el deportista más influyente o uno de los más influyentes de nuestra historia, pero ¿qué es en la NBA? ¿Vos que tuviste la oportunidad de viajar, de recorrer, de verlo competir, de ver la admiración que tienen algunos rivales por él? No, es, a ver, es difícil de explicar, ¿no? Pero es la imagen que nos dejó a todos nosotros en Estados Unidos, ¿no? Él creo que nos representó tan bien que hoy cualquier argentino que pase por la NBA, cualquier argentino, van a esperar o van a acordarse de Manu, ¿no? Bueno, dentro de San Antonio, dentro de lo que era la franquicia, Manu era una persona muy respetada, muy escuchada, era una persona que lideraba, ¿no? Dentro del vestuario y que, bueno, él llevaba un poco el equipo adelante y, sobre todo, su relación con Popovich, nada, lo hacía aún más grande y, bueno, creo que, nada, es eso, es nuestra imagen en la NBA, creo que nos deja bien parados a donde vaya y, bueno, es algo que, bueno, intentamos todos hacer desde nuestro lado deportistas y, bueno, creo que Manu es el ejemplo más claro. Recién lo nombraste a Greg Popovich y estaba pensando en qué difícil le ha haber sido esa Navidad en la que Popovich te dice, mira, Nico, la verdad que no vamos a renovarte, anda para otro lado. Sobre todo siendo un jugador con la autoestima que tenés y con el básquet que tenés, no debe haber sido fácil. ¿Cómo te reconstruiste ahí? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? No, no fue fácil, pero en ese momento dije, van, me está echando Popovich, debe ser algo bueno también. Si me está haciendo cualquier otro capaz que... Claro, para que eso, Garuda, claro, claro. Pero la verdad que después me costó como reconstruirme o superarnos ese momento. Yo había puesto muchas expectativas, me había ilusionado mucho con seguir en el equipo, con seguir en el NBA. Intenté aguantar unos días, un tiempo, a ver si surgía otra oportunidad, pero no surgió y, bueno, después volví a España a Vitoria a jugar en Vascoña y me costó. Me costó porque no... Yo como que seguía pensando que era jugador en NBA, pero ya no y, bueno, tuve que pasar por cosas no muy buenas. Me fui a jugar a Rusia también en ese momento, como una decisión de decir, bueno, voy a ver qué puede pasar en otro lugar. A ver si... Sí. Tampoco fue bien y, bueno, como que me costó un anito en aceptar un montón de cosas, la fui trabajando. Me quiero detener ahí, Nico, porque te fuiste al Zenith de Rusia, entiendo, la cultura, el idioma, el clima, combo explosivo, terminaste entrenando con los juveniles del club. ¿Tuviste que recurrir a un psicólogo deportivo para acomodar un poquito la cabeza? Sí, bueno, como te venía contando, en Rusia las cosas no fueron deportivamente muy bien. Mi vida fuera de lo que era el básquet, en Rusia a mí me gustaba, con Delphi y con mi novia estábamos muy cómodos. No es que nos gustara el frío, ¿no? Pero la verdad que vivíamos bien con la nieve, con el idioma, con todo, pero dentro del club deportivamente no había sido bueno. Y, bueno, creo que ahí fue un poco la gota que rebalsó el vaso. Y, bueno, me puse en contacto con un psicólogo, empecé a trabajar un poco y a superar todo lo que ya venía trayendo de San Antonio, por eso un poco lo cuento, que me había costado como reconstruirme. Y surgió la oportunidad de volver a España, de vivir en Barcelona, jugar en un equipo más chico como el Juventud de Badalona y ahí como resurgir y poder llegar al lugar donde estoy hoy. ¿Cuándo fue el momento en el que sentiste que conectaste de vuelta con tu autoestima deportiva, no? Porque imagino que, claro, esto es como exactamente que te dejó la piba que más te gustaba y de repente vos tenés que encontrarte de vuelta y darte cuenta que tenés un valor. Fue más rápido de lo que pensaba, ¿no? Porque en un momento yo sentía que había tocado fondo o que no encontraba el fondo cuando estaba en Rusia. ¿Cuándo aparece el fondo? No, no, no. ¿Cuándo pego el rebote, no? ¿Cuándo voy para arriba? Y fue enseguida cuando llego a Badalona, al Juventud de Badalona, como que me reciben de una manera tan personal, tan cariñosa. Un equipo también que estaba complicado, ¿no? En una situación delicada. Como institución, también deportivamente estaban mal, pero como que me recibieron de tal manera que ya el primer partido yo ya me sentía como nuevo. Como que había que cambiar algo, apretar un botoncito para decir, pum, acá está el básquet que yo siento o que mejor me sale. No es que tuve que, no sé, fue como muy rápido. Y bueno, después tuve que trabajar también el hecho de volver a jugar tanto tiempo seguido, volver a jugar otra vez muchos minutos. Y bueno, como que hubo un cambio, pero como que el click fue rápido. Y hasta yo me sorprendo hoy en día de cómo fue. Nico, quería ir a la selección argentina. Porque en paralelo a tu vida deportiva en clubes, estaba la celeste y blanca. Que me imagino que cuando en esa situación de no encontrar fondo, ¿qué era? ¿Era un lugar donde encontrabas aire? ¿Era un lugar donde te metías más presión aún todavía? ¿Qué rol cumplieron también los entrenadores que tuviste aquí en la Argentina? ¿Me imagino como consejeros? Bueno, en ese momento, imagínate, yo estaba en Rusia y tenía que venir a jugar a Argentina un partido de eliminatorias, ¿no? Para el Mundial. Y era un viaje largo para jugar un partido y volverme a Rusia. ¿Y el ratoncito en la cabeza? Claro, pero para mí, venir a Argentina, como recargar pilas, recargar, no sé, un poco de familia, amigos, jugar con la selección, me iba a hacer bien, ¿no? Pero al mismo tiempo también pensaba, no estoy en un buen momento. Es un buen momento para ir a la selección también, ¿no? Claro. Y seguir sintiendo presión y todo. Pero no, medio cabeza dura, dije, voy, me hago 28 horas de viaje desde San Petersburgo hasta La Rioja para jugar un partido. Curioso que en esas mismas eliminatorias, en esos mismos partidos, Escola venía desde China. O sea, que éramos dos que estábamos con el celdaq para cualquier lado. Pero bueno, así todos ganamos los partidos, nos clasificamos al Mundial, no sé si en esa ventana o en la siguiente. Y bueno, valió la pena, obviamente. Todo el esfuerzo y el hecho de siempre sentir el compromiso, ¿no? O el querer jugar con la camiseta de la selección argentina. Es algo que nos pasa a todos en el equipo. Es algo que sentimos muy adentro. Es un poco un legado que nos pasó la generación dorada y que decimos, quiero estar, quiero estar. Y creo que es un poco lo que nos ayuda a hoy en día tener los resultados que tenemos con la selección. ¿Sentís, Nico, que tanto vos como Facu Campasso son como los que han tomado la aposta de la generación dorada? Esa transición que busca ese sentido de pertenencia y ese modo de jugar que han dejado Ginóbili y toda esa banda inolvidable. ¿Sienten un poco eso? Bueno, un poco sí, ¿no? Era, creo que siempre fue la idea de mantener una manera de trabajar, mantener ciertos valores, ¿no? Y mantener el gen, mantener el legado, mantener muchas cosas. Pero sobre todo el compromiso, la manera de trabajar que ellos tenían, ¿no? Ellos no nos pasaron también la forma de alimentarnos, la forma de cuidarnos, de ser profesionales. Un montón de cosas que hoy, no solo en la selección, sino que aplicamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida de clubes, en nuestra vida profesional. Y es algo que a nosotros en algún momento nos va a tocar pasarle a los que vengan, ¿no? Nada, Facu, Pato, Marcos, Luca Vildosa, Gaby Deck, Nico Brusino, el mismo El Oveja, que es alguien que también es un personaje ya que es como un ícono de la selección, ¿no? Entonces, creo que todos estamos en un buen momento, todos estamos intentando aprovechar al máximo a la selección argentina. Intentamos darle todo a la selección y, bueno, intentamos también que para los chicos que vengan más jóvenes entiendan lo que significa, ¿no? Exactamente. Ahora, nombraste muchas veces al Badalona, porque hiciste historia con esa camiseta. Con la camiseta del Badalona lograste el premio MVP, distinción que no lograba un argentino desde hacía 13 años. El último fue Escola, el inoxidable. ¿Fue como un volver a empezar para vos? Porque digo, después vino el Real Madrid, la convocatoria y estás donde estás hoy. Sí, no sé si un volver a empezar, sino que fue como dar unos pasitos para atrás, ¿no? Es decir, voy para atrás, me reconstruyo, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes y de acá puedo pegar el salto o puedo volver a sentirme un jugador importante, ¿no? Yo creía que lo había logrado en los primeros meses, ¿no? Y después decidí quedarme un año más y ahí fue cuando realmente me consolidé, que tuve la temporada de MVP en la que me sentí espectacular todo el año. Y bueno, después al llegar la oferta de Real Madrid, como que dije, bueno, esto es lo que siempre quiso, lo que siempre proyecté, ¿no? Para mi carrera, pues mucho más de lo que pensé que me podía llegar a pasar. Y bueno, un poco por eso intento disfrutar y agradecer y valorar todo lo que voy consiguiendo y lo que tengo hoy en día. Hicieron un mundial maravilloso el año pasado, los Juegos Olímpicos se pospusieron, se pasaron para el año que viene, pero ¿qué expectativas te genera después de lo vivido en el mundial y teniendo los Juegos Olímpicos ahí, en teoría, a la vista? Bueno, veníamos con... ¿Para qué estamos, digamos? Claro, veníamos con un envión lindo, ¿no? Después del mundial de China en el que jugamos espectacular, salvo el último partido, pero creo que habíamos dado muestras de lo que somos capaces de hacer. Y bueno, se pospone un año más. Creo que tenemos que mantenernos enfocados hoy en día cada uno de sus clubes para hacerlo lo mejor posible, para cuidarnos, ¿no? Y llegar bien físicamente todos. Teníamos una lesión importante con Garino y, bueno, que se posponga el Juego Olímpico nos ayuda a recuperarlo. Y después... Y le mandaste a Escola, le mandaste un mensaje a Escola diciéndole, viejito, no te bajes del barco, hay que seguir un año más, ¿no? Y creo que por el momento estaba casi tocando el agua, pero se volvió a subir. Es inoxidable Luis, es un poco nuestro guía, ¿no? Un poco no, es nuestro guía, es la persona que un poco nos lleva adelante, nos empuja con experiencia, ¿no? Nosotros intentando poner las patas, la energía, ponerle todo lo que tenemos y él un poco con su experiencia llevarnos adelante. Y poder también cortar con él en las Olimpiadas va a ser muy importante por lo que es como jugador, pero también por cómo es como persona, ¿no? Creo que él siempre estuvo dispuesto a ponerse la camiseta de la selección y eso es un poco lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ese compromiso, todo eso que vengo hablando y que intento también contarles es lo que nos lleva a nosotros a tener confianza a la hora del Juego Olímpico del año que viene, ¿no? Es decir, sabemos cómo trabajar, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo plantear cada partido. Y creo que con la experiencia de un gran mundial como el que tuvimos en China, todavía le sumamos más cosas a lo que somos como equipo. Claro, Nico, mentalidad, unión de grupo que luego se plasma en la cancha. Vamos a hacer algo, te quedás un ratito con nosotros, estamos con Nicolás Laprovítola, hablando él, obviamente desde Madrid, nosotros acá en Buenos Aires. Tenemos un amigo para presentarte en minutos nada más, seguimos con ESPN Redes. Entonces, llega Danielito Gómez Rinaudo, no te lo pierdas, ahora volvemos. Y ya estamos de regreso en este Redes de casa con Nicolás Laprovítola, estamos viajando un poquitito, estamos como sintiendo que un poquito estamos en Madrid, avión, carrion y el espectáculo aparece porque llega él, Danielito Gómez Rinaudo. Aquí le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Daniel. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Llegaron las marcas, llegaron los clics, llegó todo lo que tiene que ver a la monetización de las noticias. ¿Cómo andan, Nico? Muy bien, Danielito. ¿Por qué hablas así? Me encanta, porque estoy muy arriba, porque me llueven, me llueven las marcas, cotizan los swipe up. Bebé, estamos con todos. Escuchame, traigo antes de entrar en tu mundo, Nico, porque te tengo algo para vos, no sabés lo que es, Nico, no sabés lo que es. Pero antes de entrar a eso, tengo un par de noticias para soltar acá, que van a encontrar en mi portal, a que no sabés qué pasó y van a llover los clics, van a llover los clics. Me gustan, me gustan. Tiemblan todos. Escuchá esta, ¿eh? Los Pimpinela, los Pimpinela confirmaron su romance. Soy yo. Claro que sí, ellos dos salieron a decir, están conociéndose. Sí, Lucía, ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar los clics. ¡Ja! ¡Clics, clics, 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 clics! Porque son hermanos, Lucía y Joaquín son hermanos. No, Pimpinela, ¿eh? Son hermanos, Lucía y Joaquín Galán. Pero sabés cómo garpa ese título, sabés que lo lees ahí en las historietas, en las historietas... No, fake news. ¿Sabés cómo querés analizar ahí? No, no, tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra. Mirta, la mismísima Mirta, firmó contrato por 12 años más con el 13. Creo que sí, almuerzos, cenas y ahora meriendas. Si te ven bien, te contratan No, querrás decir que si te ven bien Llueven los clics Llueven, llueven, llueven Mirta, Mirta, tirámelos Como estamos con esto, es una cosa de loco Y el último Que es una noticia Terrible la noticia que tengo para contarles Fabián Cubero Se recibió De locutor nacional en el Icer ¿Esto está chequeado? No, yo Directamente yo No estoy chequeado ni yo Pero bueno, juegan los clics igual ¿O no? Lo tenemos a Nicola Provito Es uno de los grandes referentes De la generación del básquet actual De la República Argentina Es uno de los jugadores más importantes de la Liga Española El Real Madrid que es prácticamente Uno de los mejores equipos del mundo Casi a nivel de NBA Aprovechelo Escuchá, escuchá Escuchá lo que tengo Escuchá lo que tengo para aprovecharlo Nico Sí, sí Contame un poquito Esa pregunta que te hicieron en España una vez Por un juguetito sexual ¡Me lo quise, Nico! ¿Cómo? ¿Cuánto fue para arrancar? ¿Al hueso? No, no me hicieron ninguna pregunta Yo les expliqué Que era lo que era Una cinturonga Un cinturonga ¡Ah! ¡Qué fuerte! Los españoles no sabía No sabía ¿Qué contexto? ¿Cómo se...? Esperen que están los chicos tomando Están los chicos merendando Tomando el té Chicos, no, no pasa nada Era un programa Lo curioso es que era un programa de básquet Pero bueno ¿Y cómo termina un cinturonga En un programa de básquet? Sí De la misma manera que acá en redes, ¿no? No sabemos Sí, no sabemos Salid ahí, maravilla Salid ahí, maravilla ¿Cómo llueven los clics Si me respondés a esa pregunta, eh? ¿Pasa cómo cotizan las marcas Después de esa respuesta? Bueno, vamos, vamos Sigamos Sigamos que yo te cuido, Nico Te cuido Nico Tengo lo que yo llamo El test del buchón Esto es así Hay un par de preguntitas para vos Que tenés que responder Mandar al frente Mandar al MUERE Con nombre y apellido De distintas personas Que te fuiste cruzando A lo largo de tu carrera Y si no lo haces vos Yo te mandaré al MUERE Con información Muy comprometedora Que tengo tuya ¿Estamos para arrancar? Vamos, a ver, dale Vamos, Nico Me gusta, me gusta Nico Arrancamos Arrancamos tranquilo Arrancamos tranquilo Jugador más impuntual Que conociste Yo Yo soy muy impuntual No Yo te explico, Nico Te explico el concepto Para que me juegan los clics Claro Para que me juegan los clics Vos tenés que matar a otro Porque si vos te matás a vos Te importaba ¿Entendés? Hay que armar quilombo ¡Quilombo! Tienes que lo metes A un hombre Por más impuntual Bueno, voy a poner a Gabriel Deck Porque anda muy lento Por la vida Siempre Bueno, está lento Anda lento Ahí está Pero anda lento ¿Por qué? ¿Falta de físico o algo? Porque le dicen tortuga Danielito Uuuu Claro Danielito Está twitteando Está twitteando El jugador menos limpio El jugador menos limpio Garino Garino tiene mucho pelo Claro Hay problema con los pelos Se pone duero Tiene un pullover Para ver, voy a notar esto Y una foto de él No se despila No se despila como usted Danielito Usted que se despila No, bueno, yo no hablo Mirá, Leandro, mirá Perdóname, perdóname, Leandro Abrime, abrime el plano acá Leandro, escuchame Yo no hablo de mi vida privada No te metas con mi vida privada, Leandro 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 ¿Qué faltaba? No te metas porque voy a ventilar Cada verdad que tengo tuya Preparate, querido Vamos con la próxima, Nico ¿Te parece esa famos? Jugador más fanático de la noche Qué mucho No, ahí no me meto Ahí no me meto Somos muy profesionales No, pero... Mirá la cara de decepción No te garpa nada No te garpa nada Nico, estoy por cerrar dos o tres marquitas importantes Si vos no me respondes, se me caen Se me caen los soy pop Dame clics Dame clics Yo después te limpio Digo que no fuiste vos Que un pibe cercano a vos Tira un nombre Claro Contradice lo que dice el título, ¿no? Claro, claro No, somos muy profesionales Le dañan, Tito No te va a quemar a ninguno No te va a quemar a nadie Escucha, Nico, escuchá Y al que más le gusta ir a los cumpleaños El que primero se levante en los casamientos a bailar Cuando es el carnaval carioca, por ejemplo Claro El que está en los cumpleaños siempre Y el más joven Luca Vildosa Ahí está Ahí está Hay un hombre 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 Amigo de la casa Amigo de la casa Esa también es jodida, Danielito No Pará, pará La formulamos distinta ¿Quién es ese que nunca lleva un regalo al cumpleaños? Me siempre solví y te dice Te debo el regalo, ¿no? El problema que tengo es que No pienso en un hombre Si no pienso en las veces que yo Me olvidé de regalar algo Y me estás haciendo pensar Está haciendo muy bueno, Nico Está haciendo muy bueno, Nico Te quiero automatar Esa sí Está bien Esta te la dejo pasar Te la dejo pasar Porque ya me tiraste un hombre en la noche Vamos con la que viene Vamos con la que viene El más calentón No, 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 cumpleaños ¿Qué noche? El título igual Ya está El más calentón, Nico El más calentón Facu Campasso Se enoja mucho, sí Bien, perfecto Y Swipeup para Facu Campasso Enojadísimo ¿Y cómo sería el título? De lo que acaba de decir, Danielito ¿Cómo sería el título? Facu Campasso es muy violento ¿Sería el título? No, no Facu Campasso se enojó con todo el plantel Swipeup Así Fuerte al medio Nico El jugador más pesado Así medio Tipo Che, ya está Con la bromita Cortala acá No quiere En todos los planteles hay uno En todos los planteles hay uno Este es el Este es del dúo El dúo Campasso la provita del dúo Somos medio pesaditos Pará que voy a poner un link directamente que sea Campasso Porque todas las respuestas son Campasso Porque Campasso va a ser Swipeup de esta tarde Campasso, Campasso, Campasso Nico, esta me interesa Esta es buena Esta es buena Nico Ponerle el pecho a esta Porque me encanta Escuchá ¿Tuviste alguna pelea? ¿O viviste alguna pelea? ¿Adentro de un vestuario? ¿Viste dos personas adentro de un vestuario? ¿Nombre y apellido? Uy, mirá estos dos No, no No voy a dar nombres Pero A mí me agarraron del cobo En serio Y bueno Hay cosas que pasan O sea en Rusia ¿Y vos reaccionás? Fijate donde puede ser El cobote a Nico Tengo contacto yo en todos lados Nico Ahí queda Danielito No lo vas a sacar Están las cámaras de seguridad Nico Eso es lo que vos notarés Está registrado Dijo que Campasso es calentón Y dijo que Me parece que ¿Sabes qué pasa Nico? Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Campasso me agarró el cuello Claro, yo tengo un amigo Muy amigo mío Braulio Encargado de limpieza En un montón de lugares Capas que justo ese día Estaba encargado de limpieza En el club Y tiene data Así que Ojo conmigo Yo tengo data en todos lados Escuchame Nico El jugador más ostentoso ¿Te gustó Danielito? Me rinado Nico La estás pasando bien Te noto Te noto Estás como diciendo Que bueno está esto Tienes miedo de responderte Es un buen juego Es un buen juego Es un buen juego Las trivias me gustan Las trivias me gustan Las trivias me gustan Las trivias me gustan Y el más ostentoso ¿Lo tenemos? Ese que se compra siempre el último auto Medio que parece El mundo del fútbol ¿Viste? ¿Bildosa? ¿Bildosa? Y tiene una zapatilla Gucci Esas cosas Que Uff Ahí va Perfecto Hace la diferencia Son dos cosas Escuchame Nico Escuchame una cosa Danielito Le voy a decir dos cosas La primera Aléjese un chiquitito El micrófono de la boca Porque me está saturando un poco Y la segunda Quiero que le haga esa pregunta La pregunta ácida Antes del corte Porque tenemos que irnos Un corte Para seguir disfrutando De la presencia De Nico En la provita En este red Desde casa Pero quiero que se vaya Sintiendo su marca Leandro La semana que viene Cuando vuelva Estás liquidado Así te lo digo Pero ¿Por qué? Porque recién Mucho más Danielito Comer y me muerde la mano Sincero este muchacho No señales Se viene un portal Especial Leandro Leunis Prepárense Escuchame Nico La última Jugador Que más te impresionó En un vestuario Que llevaba un toallón aparte Oiga Te pueden impresionar Para bien o para mal Hay que tener cuidado Claro En verdad Hay que tener mucho cuidado Del usuario No, no, no No voy a decir nada Uy, no puedo decir nada ¿Cómo que no? Ponete a la vida Rinaldo Tenés que buscarlo Rinaldo La verdad que disfruté mucho Esto en este momento Gracias Gracias Nico Capacebomba Bueno ¡Braulio! Chao gente Muchas gracias Danielito querido Chao Danielito Te queremos igual Chao, chao Así se va Desaparece Cuando volvemos Vamos a preguntarle A Nico Su 5 ideal Para ver Si tuviese que armar Como partido de las estrellas Con jugadores Con los que él estuvo jugando A ver Qué equipo armaría Hacemos un corte Y seguimos disfrutando De Lapro Aquí en Red Ya venimos Acá seguimos En IFI en Red Estamos con Nicolás Laprovítola Y la propuesta es la siguiente Nico No sé si ya estuviste Pensando en la pausa Tu 5 ideal Sería como Lapro y los amigos ¿Con quién jugarías Para armar un buen equipo Que no falla Que funciona En cuanto a química En la cancha Y el técnico también ¿A quién pondrías de técnico? Si te parece Con quienes hayas jugado Obviamente Es tu momento Para elegirlos Bueno a ver Yo a mí me gusta jugar Así que me pongo O no me pongo En el equipo O son 5 O no estás jugando vos Entonces Entonces vos Paco de base Yo juego de 2 Manu Shinobiri también Ahí tenemos el perímetro Ahí pasó Delfi Después pongo de 4 Sí De 4 voy a poner A Bueno vamos a poner A Gabidek Que es una bestia Muy bien Y de 5 Y de 5 A Luis Escola Sí No puede faltar A Luis Escola Ahí Muy bien Ese es el 5 Ideal Que bueno Que me encantaría ¿Y quién dirige? Ah el entrenador Me queda El entrenador Voy a poner A Paco Bartañan Al utilero que tenemos En la selección argentina Siempre quiso ser El entrenador Le tenés fin Para que sea Para que algún día Agarre la batida Che Nico Y si te pregunto Tenés que Esto es como si fuera Como el partido De las estrellas de NBA Viste que por ahí juega un partido Contra los extranjeros ¿Qué equipo armamos Extranjero Para hacer un partido Picante? Tenés que enfrentar Con este equipo Con el que te vas a la guerra Sin ningún problema ¿A qué equipo Te gustaría enfrentar? ¿Con qué jugadores? Jugadores de NBA Jugadores de España Jugadores de Rusia A lo que quieras No, a mí me Y me gustaría jugar De vuelta Con La final que perdimos Contra España Contra eso Me gustaría jugar ¿Sí? Ahí, de frente mal Contra eso La revancha Sí, sí, sí Sí, sí Creo que En algún momento Se va a dar Y espero que Que estemos ahí ¿Y qué te quedaste? ¿Por qué elegirías Ese partido? ¿Por lo que significó? ¿Lo que te quedó? ¿Esa sensación De que por ahí No tuvieron Ese día El básquet Que venían teniendo Para poder lograr El objetivo Estaba en helado ¿Qué te quedó de ahí? Y un poco eso Creo que Nos jugaron Con más experiencia Que con otra cosa Que era algo Que a nosotros Nos faltaba Y que es algo Y que es algo Que se necesita Para salir campeón Así que Bueno Creo que Con la experiencia De haber jugado Esa final del mundo Hoy Encalaríamos el partido Capaz con Con un poquito Un poquito más De concentración De enfoque Estaríamos más Con más experiencia Es claro Bueno Lo que viene Entonces No hay expectativas A full Y del mundo De los que jugaste Con De los que enfrentaste ¿Quién te volvió loco? Extra Bueno Para Responderle también A Danielito No El que más me sorprendió En En un equipo Entrenando Y la manera De jugar Y todo Fue Kawhi Leonard En San Antonio Él Era una máquina Era tremendo Verlo Entrenar Jugar Ver cómo Se Concentraba No También tenía ¿Se ríe en algún momento Kawhi o no? Hay un meme Viste Pero Está todo el día serio Está todo el día serio Sí, sí, sí No, habla poco Habla poco Todo el día Concentraba Es más tibio Bueno Nico Vos sabés que Acá en ESPN Redes También damos lugar A nuestros seguidores A que puedan preguntarle En este caso a ti A nuestro invitado A Nicolás La Provito Lo siguiente A ver Hola a todos Soy Tommy Y Nico Te quería preguntar ¿Cuál fue el partido Que más disfrutaste jugar? Saludos de Buenos Aires Muy bien El partido Que más disfruté jugar Sin duda Que fue el partido Que le ganamos A Francia En la semifinal Del mundo En China No por Haber ganado O por Que sea una semifinal Sino por Cómo estábamos Conectados Por cómo En Cómo estábamos Sincronizados Todos los jugadores Del equipo Todos estaban Como Entraban Y defendían Y metían puntos Y aportaban Y hacían Una cosa Y la otra Y el que estaba En el banco Empujaba Y mismo A los entrenadores O el staff técnico Lo mismo Era como Una conexión Muy especial Que creo Eso lo hace Un partido Memorable Un partido Que vamos A recordar Durante Mucho tiempo Bueno Nico Queremos agradecerte Un montonazo De verdad Es muy lindo Cuando uno Cuando podemos ver El lado redes De los protagonistas Meternos un poco En tu corazón En tu cabeza En tu historia Y nada Y sentir como Todavía mucha más afinidad Así que te queremos Mandar un abrazo Agradecerte este rato Y bueno Ojalá que en algún momento Tengamos la posibilidad De tener un cruce Este Personal Y nada Y que podamos Hablar cara a cara Y tenerte en el estudio Con nosotros Si es que el destino Y la nueva realidad Lo permite Bueno Ojalá Ojalá que En Argentina Todo Todo Pueda Pasar O mejorar ¿No? Como pasó acá en España Pero bueno Hay que tener mucha paciencia Es un momento delicado Y bueno Espero que Que nada Lo mejor para Para todos allá Y bueno Muchas gracias Por la invitación Un abrazo grande Grande La está rompiendo Con el podcast Lo escuchamos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular También en tu rol De comunicador Entrevistas muy interesantes Así que felicitaciones Por eso también Y gracias por este tiempo Nico Lomas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hacemos una pausa Y ya nos despedimos Nosotros De ESPN Redes No te vayas Nos quedan unos minutos De programa Dale